Y este viernes 9 de diciembre se celebra la festividad de Santa Leocadia, patrona de los jóvenes de la diócesis de Toledo. Por ello, la Delegación de Adolescencia y Juventud ha preparado varias actividades para celebrar esta semana. Convocan a todos los jóvenes de la diócesis a una chocolatada en el Paseo de Recaredo que comenzará el viernes a las cuatro y media de la tarde. A todos los asistentes les entregarán además una estampita como esta para dar a conocer la vida de Santa Leocadia y a las 7 de la tarde celebrarán la Eucaristía en la parroquia de Santa Leocadia de Toledo. La Semana de la Juventud concluirá el próximo sábado en el Santuario de los Sagrados Corazones con una luz en la noche, en el que los jóvenes darán testimonio de su fe llevando a otros jóvenes la palabra de Dios. Para participar deberán inscribirse a través del correo electrónico.